En la cama cada día, adentro de la oscuridad, ¿quién podrá regresar? Y vas a ir a chiquitita, puro porte diferente. Y me importa si me quieras, y mi última chasa y nunca volverá, te quise dar mi vida entera. Te pases conmigo y ahora tienes que pagar, te arrepentiste y después te quedas. Espero que el otro te trate y el niño nunca va, y luego vas a llorar en la cama cada día. Adentro de la oscuridad, ¿quién podrá regresar? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!